Como saben, hace varios meses se confirmó que abrió una secuela de la película Pollitos en Fuga, una de las cintas más icónicas de todos los tiempos, siendo que esta producción llegará de la mano de Netflix y justamente para aumentar la emoción por esta nueva historia se acaba de revelar el primer tráiler oficial de esta segunda parte, por lo cual aquí veremos que se dio a conocer y además comentar su fecha de estreno oficial, así que atento a todo esto si te gusta Pollitos en Fuga. Dicho eso, ahora sigue por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero de arranque hay que mencionar la fecha de estreno oficial para ver Pollitos en Fuga parte 2, siendo que esta película va a llegar a Netflix a partir del día 15 de diciembre de este año 2023. Prácticamente llegará como regalo de navidad para todos los fanáticos que han quedado maravillados con la primera parte, así que desde ya marca en tu calendario el día 15 de diciembre como el regreso de estos Pollitos, los cuales solo buscan tener una vida tranquila lejos de las personas. Ahora bien, con esta fecha mencionada pasemos a comentar el tráiler, el cual nos revela bastantes cosas de su historia principal. Ante todo, ahora tenemos que la granja de las gallinas se ha convertido en toda una fábrica para realizar nuggets de pollo, ya que ahora eso es lo que está de moda. La seguridad está por todo lo alto ya que al parecer la dueña de este lugar es muy consciente de que existen personas o animales que pueden infiltrarse en su fábrica. Durante todo el tráiler vemos que Ginger junto a sus amigas intentan entrar a este lugar, pero no sabemos el principal motivo de esto, siendo que a juzgar por la falta de un personaje podemos suponer que todas buscarán entrar a esta fábrica para salvar a la hija de Ginger, ya que como sabemos ella tuvo una hija con Rocky y como no aparece en el tráiler fácilmente pudo ser raptada por esta empresa para ser convertida en un nugget de pollo, lo cual obviamente es bastante feo. Ahora bien, aparte de esto vemos la presencia de casi todos los personajes clásicos de esta película. También tenemos la presencia de un personaje inesperado y con ello me refiero a la señora Tweedy, muchos la recordarán como la villana principal de la primera película y ahora de alguna manera estará de regreso y será la dueña de esta nueva empresa que busca ser nagues de pollo. Sin duda su regreso es bastante misterioso ya que supuestamente en la película 1 ella fue totalmente derrotada, por ahí existe una teoría de que puede ser la hija de la señora Tweedy, pero no lo veo tan viable, más pienso que la misma persona solo que logró sobrevivir de alguna manera. Y claro, ahora busca la venganza contra las gallinas que detuvieron todos sus planes, sin duda hay bastante potencial que podemos seguir viendo en esta segunda entrega. Cabe mencionar que todo luce bastante bien tal cual como la primera película, solo esperemos que mantenga esa chispa que nos dejó pegados a todos. Yo en lo personal si pienso ver esta película ya que me gustaría saber qué pasó con todos los pollitos luego de escapar de la granja de la señora Tweedy. Deja en la caja de comentarios qué esperas ver de esta película de pollitos en fuga, ¿crees que era algo necesario o no debería de crearse esta segunda parte? Estoy ansioso por leer tu respuesta y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.